Para mis hermanos mexicanos en USA El saludo de la Internacional Jambo Show Yo me vine a New York a chambear y a progresar Pero mexicano soy y eso no voy a cambiar La semana ya cerré, le metí duro y fregó Pero hoy por la banda iré Al toquín y al revetón Una nena buscaré Bailando la ligaré Está guapa y me la entrada Sé que la conquistaré Si me dice que ella es seria Y que no le gusta mi son Le diré también me gusta Escuchar a Carro Show A mis padres, mis hermanos, un día volveré a abrazar Porque mexicano soy y eso no voy a cambiar Uh, yeah Si salí de mi país solo fue por trabajar Ah, pero mexicano soy y eso no voy a cambiar La semana ya cerré, le metí duro y fregó Pero hoy por la banda iré Al toquín y al revetón Una morra buscaré Bailando la ligaré Si está buena y me la entrada Sé que la conquistaré Si me dice que ella es presa Y que no le gusta mi son Le diré también me gusta Escuchar a Carro Show Le diré también me gusta Escuchar a Carro Show Oh, yeah Subo, 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 subo 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 Subo, subo